Para acá arriba, queda la casa de Will Smith. Bueno, a mí no me gustan mucho las casas así, porque el mercado de color rojo es la isla privada del actor Johnny Depp. Pero o sea, hay una piscina totalmente escondida, ¿no? Este lago es más grande que toda la casa. Y me parece también muy curioso que no tienen... Aquí está el garaje. Mira cómo se pueden ver los autos. O sea, este es el Zumba, o parece el castillo de Harry Potter, ¿no? Aquí está recogiendo la basura, al parecer, ¿no? De ultramillonario. Wow, mira eso. Esto es un palacio. ¿Aquí vive quién? Hay canchas de, al parecer, de tenis. Pues parece una especie de mini santuario. Me imagino que sí. Esto que estás viendo es la casa de Will Smith, de más de 42 millones de dólares. Durante esta misión vamos a explorar las casas de seis celebridades, a petición de un suscriptor. Según pude investigar, esta es una de las nueve casas que tiene el tío Will. Está ubicada en Calabazas, California. Cuenta con nueve habitaciones y 25 mil metros cuadrados. A pesar de que aquí tenemos un jardín, yo creo que la entrada debe ser esta. ¿Por qué? Porque por aquí vienen los autos, ¿no? Y los autos llegan hacia este lugar. Entonces, vamos a darle vuelta a ver si esta es la entrada. Sí, esta debería ser entonces la entrada. Aquí podemos ver entonces la entrada principal de esta casa. Mira, aquí hay una especie de galpón. Me imagino que es donde guardan los vehículos. Aquí también podemos observar una especie de garaje, ¿no? Galpón. De hecho, hay dos vehículos en este punto, ¿no? Recordemos que esto que estamos viendo es el mapa satelital de Google Maps. Mira, aquí hay otro vehículo que parece ser un convertible. O sea, nada de vehículo pichache, ¿no? Tenemos un vehículo, un convertible. Pues esta entonces sería la entrada principal. Mira que desde este punto la casa se conecta con otra especie de sala. Y aquí hay otro patio. Este es el otro patio, ¿no? O sea, la gente entra por este punto. Aquí la casa se conecta con esta especie de sala. Y aquí hay otro patio en donde hay vehículos, ¿no? Es decir, estos vehículos llegan desde esta carretera que vemos acá. Pero fíjate que la casa desde este punto también se conecta con lo que parecen ser otras salas. Entonces, yo me imagino que esta debe ser la sala principal. Es decir, estas por acá deben de ser las salas principales. Entonces, quizás acá haya otro salón principal para recibir invitados. Y probablemente por acá estén los cuartos, ¿no? Probablemente por acá. Vamos a ver si podemos ver, tener otra visión más de cerca. Bueno, estoy especulando, ojo, pero me parece que por acá deben estar los cuartos. Me llama la atención esto que, no sé si son paneles zonales, quizás esta sea la cocina, ¿no? La cocina de la casa. Entonces, tendríamos por acá una sala de estar, los garajes, quizás otra sala por acá, la cocina. Y de este punto, pues por acá, los cuartos, ¿no? Mira que esta casa también tiene, pues cuenta con piscina, ¿no? Cuenta con una piscinita bien bonita. Esto parece ser una, pues una de esas camas elásticas donde la gente salta. O si no, pues no lo sé. Entonces, quiero mostrarles que también contamos con dos canchas. Una cancha de básquet y esta cancha de tenis, ¿no? O sea, venimos equipaditos. Bien, bien bonitos, ¿no? Y por acá, en la parte de atrás, un espectacular jardín con una especie de lago, ¿no? Un lago, pues donde me imagino que aquí deben haber cisnes, patos, tortugas, quién sabe, ¿no? Y mira esta pequeña islita, pues para acá relajarse tranquilamente y disfrutar de la vida. Vamos a ver si podemos encontrar algún tipo de inmersión 3D por esta zona. Pues no tenemos ninguna inmersión en la casa de William Smith, pero sí podemos ver al menos la entrada de esa casa. Vamos a tratar de ingresar a la entrada de la casa de William Smith. Aquí, aquí sería el punto para entrar, ¿no? Todo este es el camino que nos lleva a la casa y esta, pues sería la puerta de entrada. Vamos a ver cómo es la puerta de entrada en la casa de William Smith. Oh, creo que me fui más allá. Acá tendríamos la puerta de entrada. Vamos a revisar. Esta sería la puerta de entrada. Para acá arriba queda la casa de William Smith. O sea, desde esa puerta para arriba, la casa de William Smith. Desde aquí para arriba, la casa de William Smith. ¿Qué harías tú con una casa así como esta, me pregunto? ¿Cómo te verías? Mira este gran árbol, o sea, este gran árbol frondoso, ¿no? ¿Cómo te verías tú aquí, pues teniendo este gran árbol, esta gran piscina, esta gran vida, ¿no? ¿Cómo te verías tú aquí? Este güey ha salvado al mundo de extraterrestres, de un virus mundial y de infinidades de situaciones. Es un actor muy querido por todos, además de que últimamente ha tenido problemas de simpeo con su esposa. Y pues creo que se merece esta gran casota. ¿Qué opinas tú? Eminem compró esta residencia en el 2000 por 4.5 millones de dólares y la vendió en el 2017 por 1.9 millones de dólares a pérdidas. Actualmente no vive aquí. No pude conseguir su casa actual, pero vamos a espiar lo que alguna vez fue su vivienda. Wow, tremenda mansión se gastaba en Eminem, ¿no? Vamos a empezar a explorar esta casota. Mira, aquí podemos ver una especie de escalones, lo que nos dice que esta debe ser la entrada. Mira que hay unos ventanales por acá, no sé si se pueden apreciar estos ventanales. Y seguramente aquí también hay pues algunos ventanales. Mira que al frente de esta entrada hay una especie de islita con algunos árboles. La entrada realmente es esta. Por acá pasa una calle y se divide en dos, ¿no? Todo esto bordea la casa. Mira que me parece que por acá podría quedar el garaje, ¿no? Ahí, bueno, no sé si esto es una moto, no se distingue bien. Acá hay otro jardincito al costado de la casa. Y al lado hay una especie de anexo. Este que podemos ver aquí, que está al lado de este frondoso árbol. Mira que esto parece como unos paraguas o una sombrilla para las personas que estén en esta piscina. Mira que guau, mira que se ve súper azulita, ¿no? Muy distinta a las otras piscinas que aparecen en Google Maps, que se ven como negras. Esta se ve azulita. Es decir que literalmente el agua debe ser transparente. Bueno, no pude investigar cuántas habitaciones tiene esta casa, pero me hace pensar que si esta es la entrada, por acá deberíamos de tener un salón principal. Quizás en este punto la cocina o a lo mejor y por acá. Bueno, aunque esta me parece más bien que debe ser una habitación. Mira que la casa es de dos pisos y en la parte de arriba, por acá, debería de quedar una habitación. Aquí otra habitación y quizás por acá también otra habitación y otra habitación. Debe tener varias habitaciones, obviamente, esta casa, ¿no? Lo que sí es que es bastante amplia. Mira, por acá también podemos ver una canchita de basque, güey. Todos ellos tienen canchita de basque. Oh, hay que hablar bajito, hay que hablar bajito para que nuestra empresa no nos descubra. Pero mira que todas tienen canchitas de basque. Aquí hay otra especie de sombrilla y todo este jardín le pertenece a la casa. Estamos rodeados de todo este bosque, ¿no? Al parecer. Bueno, a mí no me gustan mucho las casas así porque se deben de meter bastantes bichos, ¿no? Cuando estamos rodeados de tantos árboles. O sea, esto, aunque me imagino que ellos pues deben de tener servicios para las plagas. Mira, no había notado esto y aquí podemos ver que hay una especie de muelle con un lago, ¿no? Un hermoso lago por acá. O sea, la casa de Emini. Tremenda casota, ¿no? Que se gastaba. Vamos a mirar un poco más. Vamos a darle vueltita a ver qué podemos conseguir. Mira, por acá. ¿Sí? Esta es la otra parte de la casa. Mira. Acá está la parte de afuera. ¿Cómo te verías tú viviendo con una casa así? Con una piscinita así como esta. ¿Cómo te verías? ¿Qué? ¿Cómo sería tu vida? Mira, mira, aquí hay una especie de... ¿Serán estos autos o qué será? Sí, es como un auto, ¿verdad? Ah, sí, mira, aquí está el garaje. Aquí está el garaje. Y en la parte de arriba, mira, aquí hay un balconcito. Un balconcito para que las personas se asomen, pues. La casa de Emini, amigos. Mira. O bueno, la antigua casa de Emini. Todas estas tierras le pertenecían al Emini. Y mira, me llama la atención esto. No sé si será parte de la casa. Pero creo que no. Pero, o sea, hay una piscina totalmente escondida, ¿no? Hay una piscina aquí escondida. Y una especie de cabañita o establo. No sé qué será. Pero, pues, allí está. Ah, sí, mira. Hay un camino. Mira. Hay un camino por acá. Un camino. Un caminito por acá. Que se conecta con este lugar. Y este lugar vendría siendo... No, no es la casa de Emini. ¿Dónde está la casa de Emini? De hecho, me perdí. Aquí está. La casa de Emini. A mí me parece que sí. Que esta piscina debe de ser parte, a lo mejor, de la casa de Emini. ¿Quién sabe, no? Bueno, chicos. Vamos a ver si tenemos alguna visión 3D. Ok. No tenemos visión 3D en sí, dentro de la casa de Emini. Pero, pues, tenemos algo de visión aquí en la entradita. Así que vamos a ver cómo es la entrada de la casa de Emini. Allí está. Aquí está la entrada. Como que si estuvieras entrando a un castillo. Mira. Y aquí podemos ver la casa, ¿no? Esta es la casa, la antigua casa de Emini. Que vendió a pérdidas. Mira. Hay una especie de conitos. Hey. Alto allí. Solamente puede pasar acá el gran crack del rap. Solamente el crack del rap. Mira. 5, 7, 60. La antigua casa de Emini. Allí la tenemos. Vamos a ver ahora la siguiente casa de la próxima celebridad. La isla del actor Johnny Depp. Se llama oficialmente Lighthearts.k. Y está en las Bahamas. Tiene 45 hectáreas y 6 playas. Johnny Depp compró la isla en el 2004 por 3.6 millones de dólares. Vamos a echarle un vistazo. Bueno. Todo esto que está de mercado de color rojo es la isla privada del actor Johnny Depp. Wow. Vamos a explorar la isla desde la parte de arriba hasta abajo. Mira. Aquí podemos encontrar una especie de localidad de chocita. ¿No? De como unos... Pues un... Unas cabañitas muy bonitas. Mira. Aquí al frente de la playita. Aquí tenemos una playa que al parecer es bonita. Esto pues es un caminito que conecta toda la isla. Aquí podemos ver otra playita más. Sabrosonga. ¿No? Para bañarse en pelotas desnuditos. Mira. Aquí otra chocita. Pues me imagino que todo esto es de Johnny Depp. Todas esas construcciones. Ahora no sé si esas construcciones estarían allí. Mira. Aquí podemos ingresar a otra playita. ¿No? Para bañarnos en pelotas. Recordemos que toda esta isla es nuestra. ¿No? Podemos si queremos bañarnos en pelotas desnudos. En pleno de la isla. Pues hacer nuestras obscenidades. Lo que sea. Mira. Aquí podemos ver una especie de puerto de muelle. Mira que interesante como se ve. Pues la lanchita. Y aquí toda la sombrita. ¿No? La sombrita de la lanchita. Mira por acá también. Tenemos otro muellecito. Pues todo esto son una especie de cabañitas. ¿No? Cabañitas. Chocitas. Yo no sé. O a lo mejor era un hotel anteriormente. Y Johnny Depp lo compró con el hotel y todo. Podría ser también. ¿No? Mira que el camino sigue por acá. Vamos a ver qué más nos podemos encontrar en esta isla. Esto me parece que es una especie de laguna. ¿No? Una especie de lago. Que pues está dentro de la isla. Mira las playas. Wow. Como se ven verdecitas. ¿No? Y aquí finalmente una última chocita. Mira. Verdecito el mar. Y aquí pues hay una especie de lanchitas. ¿No? ¿Cómo te verías tú teniendo esa playa privada? Que tú le digas a tu esposa. Mi amor. Vámonos a nuestra playa privada. Vámonos. Vámonos niños. Nos vamos a pasar las vacaciones en nuestra playa privada. Wow. Se me olvidó. Se me olvidaron los lentes. Ya. Ahora sí. No podemos ser un cazador sin nuestros lentes. ¿No? Ahora sí. Bueno. ¿Qué pasaría si tú le dijeras mi amor? Vámonos para nuestra playa privada. Privada. A ver. Vamos a ver si tenemos algún tipo de visión 3D para entrar. Para entrar. ¿Tenemos alguna visión 3D? A ver. Lo más cerca que he podido conseguir es esto. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en esta zona? Vamos a ver qué hay aquí. Wow. Mira. Mira esto. Mira esta playa. No. Qué bendición. Mira. Wow. No. Esto. Esto es demasiado. ¿No? O sea. Imagínate tú con tu isla. Y. 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 Qué. Qué privilegiado. El. El. Johnny Depp. ¿Será esta la isla de Johnny Depp? Ahora no sé cuál. Cuál es. La perdí. O será esta de por allá. Lo único que sí sé es que probablemente así sea la playa. ¿No? Imagínate. Tiene su propia isla. Su propia playita sabrosómica. Eh. No. Johnny Depp. Está. Está hecho pues. Bueno. Pero se lo merece. Es. El legendario. Eh. Joven Manos de Tijera. El legendario. Willy Wonka. A ver. Vamos a ver esta otra ubicación. Bueno. Esta si no me gusta mucho. Ah. No. Mira. Mira esta playa. Qué hermosa. Wow. No. Hermosísima. Hermosísima esa playa. Deliciosa. Bueno. Bueno chicos. Aquí la tenemos entonces. La isla privada de Johnny Depp. Vamos a conocer el siguiente lugar. Esto que estás viendo es la casa de Adam Sandler. Ubicada en Los Ángeles, California. Con un valor de 12 millones de dólares. Vamos a echarle un vistazo a la casa de este actor humorista. Bueno cazadores. Esta es la casa de Adam Sandler. A ver. Lo primero que puedo notar es que tiene una espectacular piscinita. Pues en este lado para bañarse. ¿No? También podemos ver que esto sería como la entrada a la piscina. Aquí hay una especie también de piscinita para niños. Esta piscina se conecta pues con esta. Con este jardín y esta especie de jardín circular. Este jardín circular también se conecta con un pasillo. Que mira que tiene una entrada de una cancha de básquet picada a la mitad. A ver. Déjame ver un poco esto 3D. Sí. Mira. Es una especie de cancha de básquet picada a la mitad. Vamos a mirar el frente de esta mansión. Wow. Parece el castillo de Harry Potter. ¿No? Parece Howard. A ver. Mira. Esto me parece ser pues un salón principal. ¿No? Mira que puedo ver varias chimeneas. Aquí hay una. Otra. Otra. Ya serían tres chimeneas. Cuatro chimeneas. Cinco chimeneas. Tiene esta casa la puta madre. ¿Por qué tantas chimeneas? Esto probablemente sean habitaciones que van hacia la piscina. ¿No? Aquí hay otra especie de casita. Pues con una habitación más. Que va al parecer hacia la piscina. Esta que podemos ver acá. Ah no. No va hacia la piscina. Es una habitación normal. Conectada con la casa. Mira. Esto parece ser una especie de estatua. ¿No? Me da la sensación de que es una estatua. Vamos a ver esto en 3D. Sí. Mira. Aquí la casa se conecta. Pues con esta escalera. Y me parece que aquí hay una estatua. Lo que pasa es que no se puede distinguir bien. Bueno. Entonces les decía que esta debe ser pues la entrada principal. La sala. Algún tipo de salón. Esto deben ser habitaciones. Quizás pues este aquí sea un salón de fiesta. Y algunas habitaciones. ¿No? Me imagino que las habitaciones están arriba. Mira que esta casa por acá también tiene otra especie de. Otro especie de jardín. ¿No? De. Sí. Como de un jardincito. Mira. Aquí hay otra construcción. Otro anexo. No sé para qué será. Lo que me pregunto es dónde estará el garaje. ¿No? Mira. Este es como que un jardín. Que se conecta. Pues con la mansión de Adam Sandler. Ahora me pregunto dónde está el garaje. ¿No? ¿Por qué? Pues esto es. Esta es la piscina. Y la parte de atrás de la casa. Esta es como una parte lateral. Y me imagino que la fachada más bien es esta. No es esta que estábamos viendo anteriormente. Sino debe ser esta. ¿No? Claro. Los autos entran por aquí. Y por aquí. Por estas dos entradas. Me imagino. Entonces esta debe ser la fachada. Vamos a ver si tenemos algún tipo de visión. Ok. No tenemos visión en la casa como tal. Pero al parecer vi que sí teníamos visión 3D acá en la entrada. Vamos a ver cómo es la entrada de la casa de Adam Sandler. Allí. Allí podemos ver la entrada. Ok. Estamos entrando. Mira. Hay una bandera de Estados Unidos. Y hay una casita para pelo. ¿Qué hace esa casita para pelo ahí? A ver. Había otra entrada en la casa. Vamos a revisar cuál era la otra entrada. Esta. A ver cómo es esta otra entrada de la casa de Adam Sandler. Vamos a ver. Vamos a ver. Wey. Mira. Aquí tenemos la entrada. Al parecer. Aquí hay una persona que está recogiendo la basura. Al parecer. ¿No? Y esta pues espectacular camioneta. Bueno. Yo no sé si esto es una basura. También parece. Parece unas cajas. ¿No? De cerveza quizás. Por acá se puede ver un poco cómo es la entrada de la casa de Adam Sandler. De Adam Sandler. Mira. Bueno. ¿Cómo te verías tú en este? Pues viviendo en esta casa. A mí no me gusta mucho. Me parece que. O sea. Si me la alcalaran. Pues obviamente no. No le vería de efecto. Pero pues me parece que todo está como muy apretado. En esta casa. O sea. Me parece que. Sí. Es como que todo muy apretado. Todo muy. Muy. Amuñuñado. Muy. Acumulado. Pues. Además de que tienes. No sé. Las casas que vimos anteriormente. Están como que más. Por así decirlo. Separadas. ¿No? De los vecinos. Aquí como que tienes a los vecinos al lado. Igual. Bueno. El lugar se ve bastante bonito. Típicas casas americanas. De película. ¿No? En el vecindario. Casi todas. De hecho. Tienen piscina. Mira. Pura piscina. Piscina. Piscinita. Piscinita por acá. Es un lugar muy bonito. ¿No? O sea. Me imagino que. Zona de. De gente. De plata. Mira. Este poco de canchas. ¿No? Canchas de. Al parecer de tenis. Canchitas de tenis. Pues. En este barrio. ¿No? Puras canchitas de tenis. También. Mira este parque. Bueno. Yo no sé si esto será. Pues. Un. Una. Un parque de golf. O si será un parque para toda la familia. Lo que sí sé. Es que. Ahora vamos a conocer. La siguiente casa de celebridad. La casa del actor y productor Morgan Freeman. Es un rancho de 124 acres cerca de Charleston, Mississippi. Compró este terreno a sus padres en 1991. Y construyó la casa al estilo hacienda. Vamos a explorar. Bueno cazadores. Vamos a comenzar a explorar esta hacienda. A simple vista. Me parece que la casa de Morgan. Es la más humilde. Dentro de todas las que hemos visto. Estamos hablando en términos de humildad. En cuanto. A un parámetro de casas de millonarios. No de celebridades. Y entre esas celebridades. Pues de momento me parece que es la más humilde. A ver mira. Aquí podemos encontrar una. Una pequeña piscina. No. Una pequeña piscina. En esta casa. Por acá. Este sería pues la vía. Donde llegan los vehículos. Y mira que. Que pues no. Al parecer no. No tiene. No tiene tantas divisiones. No la casa. Supongo que esta es la sala. Por acá quizás una pequeña. Pues cocinita. Y las habitaciones. En este punto. Y en este otro punto. Recordemos que. Esta casa Morgan. Pues se la compró a sus padres. Entonces pues. Creo que él tiene un. Una manera de pensar mucho más. Quizás humilde. No le hace falta vivir en una mansión. Para demostrar. Pues su poderío. Pues todo este terreno. Me imagino que pertenece. A Morgan. Todo este terreno. Fíjate que. Interesante como el lago. Es más grande que la casa. O sea. Este lago. Es más grande. Que toda la casa. Y me parece también muy curioso. Que no tiene ninguna canchita. Pues para. Para los nietos. Quizás. Así mira. Aquí hay una especie de canchita. A ver. Es como una canchita. Ah no. Es como un anexo. Mejor dicho. Es como un anexo de la casa. Sí. Pero. Pues no. No tiene. Y mire. Aquí hay otra cosa. A ver. Qué es esto. No se distingue bien. Pero. Allí hay otra cosa. Lo que me llama la atención. Es que. No tiene canchas de fútbol. Ni de básquet. Ni de golf. O sea. Tiene un estilo de vida. Bastante humilde. Esto podría ser fácilmente. La casa. De una persona. Que viva en el campo. ¿No? Con ganado. Y todo eso. Ahora. Yo no sé. Si esta es la casa. Para vacacionar. Por así decirlo. Su casa de campo. Y tendrá otra vivienda. En donde él vive. ¿No? En la ciudad. No lo sé. Pues no pude conseguir. Información. Al respecto. La única información. Que conseguí. Es esta vivienda. ¿Ok? Es esta casa. Que sería la de Morgan Freeman. Bueno. ¿Qué les parece chicos? Vamos a tratar de ingresar acá. A ver. ¿Qué podemos observar? Ok. Esto sería lo más cerca. A la casa. De Morgan. Pues. No sé. Dónde quedaría su terreno. Creo que es. Para allá. ¿No? Detrás de estos árboles. Por allá. Quedaría su casa. Bueno. Cazadores. ¿Qué les parece? Sí. Detrás de los árboles. Efectivamente. ¿Qué les parece cazadores? Vamos ahora. A conocer. La siguiente vivienda. La casa de Ofra Weinfried. Llamada. La tierra prometida. Está ubicada. En Montecito. California. Cuesta. 50 millones de dólares. Wow. Vamos a explorar. Esta mansión. Esta tierra prometida. Wow. Ya nada más. Estoy viendo un poquitico. Y creo que esto es un palacio. Una mansión. Vamos a tratar de encontrar la puerta principal. La fachada. Estoy viendo a ver si será esta. ¿O será esta la parte de adelante? A ver. Déjenme un momento. Vamos a... Porque esto en verdad... Es una mansión de ultramillonario. Wow. Mira eso. Esto es un palacio. ¿Aquí vive quién? Aquí vive el rey de Xenovia. Mira. Bueno. Lo primero que podemos apreciar son jardines. ¿No? Wow. Ya nada más. Estoy viendo un poquitico. Y creo que esto es un palacio. Una mansión. Vamos a tratar de encontrar la puerta principal. La fachada. Estoy viendo a ver si será esta. ¿O será esta la parte de adelante? A ver. Déjenme un momento. Vamos a... Porque esto en verdad... Es una mansión de ultramillonario. Wow. Mira eso. Esto es un palacio. ¿Aquí vive quién? El rey de Xenovia. Mira. Bueno. Lo primero que podemos apreciar son jardines. ¿No? Los jardines generalmente son símbolos de poder. De hecho. Las casas con grandes jardines son casas que transmiten dinero. Transmiten poder. Transmiten que es alguien importante. ¿No? Porque es una casa pues con esos inmensos jardines. Esto es todo un palacio. ¿No? Mira. Esto pues parece ser la entrada principal. Bastante imponente. Aquí hay una especie de balcón. Al parecer. Esto pues supongo que son habitaciones. Por la parte alta. Supongo que por la parte alta pues habrán habitaciones. ¿No? Esta parte de acá habitaciones. Y acá posiblemente habitaciones. Tres chimeneas. La casa es totalmente simétrica. Mira estos jardines. Wow. ¿No? Todos estos jardines también pertenecen a la casa. Todo esto pertenece a la casa de Ofra. O sea. Estamos hablando de que mira esto. Esto es una cancha de tenis. Tenemos una cancha de tenis por acá al lado. Y aquí podemos ver una piscinita pues como para relajarse. ¿No? Para atraer a los invitados. Y un anexo. Me imagino que pues este sería como una casa de estar. ¿No? Un anexo para las personas que quieran relajarse. Pues aquí tenemos piscina. Cancha de tenis. Este lugar se conecta con este jardín. ¿No? Pues. Mira. Y acá al parecer. Pues desde este punto también podemos encontrar que hay como un camino. ¿No? Este caminito. Pues que te lleva a esta zona que parece ser otro jardín. Un como un jardín botánico. Algo así. ¿No? Bueno. A ver. Este jardín pues también tiene una especie de laguna. ¿No? Un laguito. Mira. Aquí podemos encontrar. Pues como una placita. ¿No? Para que los invitados se queden. No sé si esto también pertenecerá a la casa. Pues parece una especie de mini santuario. Me imagino que sí. Pues no. No creo que esto sea una casa para. A ver. Es que mira esta casita pequeñita. Y mira esta casota gigantona. ¿No? Esta. O sea. Esto es una. Un monstruo. Un monstruo de casa. A ver. Me parece que si esto llegara a ser parte de la casa de Ofra. O sea. No. No tengo como saberlo. Pues la información es muy limitada. La verdad. Pero si esto llegara a ser parte de la casa de Ofra. Pues me parecería más bien una especie de santuario. ¿No? Mira que esto parece una cruz. Y pues sí. Esto parecería pues una especie de santuario. Imagínate. Pues las personas que están llegando. Que tienen que andar con su auto. ¿No? Por todo esto. Y todo esto pues viendo esos jardines. ¿No? Fabulosos. A ver. Vamos a ver la parte de atrás de la casa. De la tierra prometida. Wow. Que hermosura. Mira eso. Mira. Aquí. Pues podemos encontrar una especie de garaje. ¿No? Con puros autos que parecen ser deportivos. Una camioneta también se puede mirar acá. Puros autos deportivos. Vamos a darle un poquito más de vuelta a esto. Por acá. Sí. Parecen ser autos deportivos. Mira. Este pues también podría ser otra entrada. Como que tiene varias entradas. ¿No? O mejor dicho. Como que esta es la entrada. Y esta es la parte de atrás. Lo que pasa es que la parte de atrás también parece una entrada. Claro. A ver. Mira. Hay unos escalones para entrar. En esta imponente casa. ¿No? Wow. Es que mira. Son varios escalones. ¿No? La persona tiene que manejar todo esto. Y subir atravesando este bosque. ¿No? Y mira. En la parte de adelante. Hay unos escalones. Pues este jardín también pertenece a esta casa. ¿No? O sea. Sí. Literalmente todo esto. ¿No? Todo esto pertenece a esta casa. O sea. Es una forma imponente. Imagínate que tú invites. Pues invitados a tu mansión. Y esos invitados tengan que atravesar todo este jardín para llegar pues a esta imponente casa. Que mira. Que si la comparamos con las viviendas de al lado. Estas viviendas están como en un terreno más plano. ¿No? En cambio la casa de Elfra. Pues está como que en un lugar más alto. ¿No? Como que indicando jerarquía. Como que mira. Aquí estoy yo. En lo alto de la colina. Y atrás pues. Sigue este precioso jardín. O sea. Wow. Vamos a ver si tenemos algún tipo de inmersión 3D por esta zona. Por la casa de Elfra no tenemos nada. Claro. No hay nada. No podemos conseguir nada. Ningún tipo de inmersión. Y mira que esta casa está rodeada como de un bosque. ¿No? No. No conseguimos ningún tipo de inmersión. Lo más cerca que pues tenemos de esta casa son estas pequeñas zonas. ¿No? A ver. En este punto que estamos pues lo más cerca de la casa de Elfra. O sea. Claro. En esta zona pues no se puede mirar más para allá. Claro. Son puros árboles. Mira. A ver. Mira esta entrada de esta casa. A ver. Mira esta entrada. Y esto es pues la casa de una persona que no es Elfra. O sea. La entrada de un nulito. ¿No? De un nulito. De un X. Que no sabemos quién es. Bueno. Otra cosa. ¿Verdad? Otra cosa. Igualito a mi barrio en donde estoy viviendo. Igualito a mi barrio. ¿No? Idéntico. Idéntico. Otra cosa amigos. ¿Cómo te sentirías tú viviendo en una mansión así? Criando a tus hijos allí. En una mansión así. Déjamelo saber en los comentarios. Mira cómo se pueden ver los autos. O sea. Este es el zoom máximo para ver estos autos. ¿No? Que están pues aquí estacionados. Mira. Y aquí podemos ver los otros autos. ¿No? Que también están. Pues esta casa debe tener como unos 20 autos. O sea. Literal. Una cosa impresionante ¿No? El lujo de esta mujer. Bueno chicos. Hemos finalizado esta misión. Hemos finalizado esta cacería. El cazador está agotado. Debe descansar. Porque su siguiente misión será explorar los prostíbulos más grandes del mundo. Un saludo. Seguir el cazador está agotado.